Fui a leer de un inédito, uno o dos pasajes oficialmente del amigo Pino, que yo le dije, no voy a acercar. Son dos amigos, supongan, la pareja que arma V, que la pareja que arma Robert, lo digo como referencia, porque hay que tomar la instancia. Se llama uno Sexton y el otro Blake. El título viene de que yo cuando era chico leía las aventuras del detective Sexton Blake, en el Tivis. Bueno, acá se transforman en Sexto y Blake. Acaban de poner fin, viven en un sucucho, y entonces entre esas cuatro paredes ocurren cosas. Locas, ¿no? Acaban de poner fin a la lectura de Moindy Dick. Cerraron el libro y apoyaron en él su oído, como si fuera o hubiera sido una caracola en la que resonaba el eco de todo lo que esas páginas contenían. El silbido de los vientos, el fragor de los mares, las voces de la tripulación, el bufido y los coletazos del gran pez, por deshacerse de los tampones. Dos. Sexton y Blake, lectores ávidos de libros de aventuras, desearon, como suele ocurrir en estos casos, emular las que allí se relataban, y se apretaron de inmediato a salir del tabuco convertido en cazadores de ballenas, decididos a atrapar un ejemplar. Sexton, vamos, Blake, vamos. Uno. Tres. Llovía con furia. Cuatro. Sexton y Blake se igualecían de esa furia como podían, es decir, podían poco, pero los anentaba darse cuenta ahora que estaban en el mismo borde. Cinco. Sexton. Al infierno con la tormenta. Blake, al infierno. Pasó la mañana de ese día y la tarde y se venía la noche. Sexton. ¿Dónde está? Blake, ¿en qué lugar se encuentra? Sexton. ¿En qué sitio se esconde? Sexton. Nada. Siete. Volvieron al tabuco. Volvieron al tabuco. Encendieron el primo definitivo. Al calor, empezaron a secarse las ropas. Tomaron unos tragos. Ocho. Y después volvieron a apoyar otra vez el oído en el libro. Aplausos. 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 Gracias.